Hola, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. En esta ocasión lo que vamos a hacer va a ser reparar las puertas que muchas veces están desplomadas y vemos como tienden a cerrarse solas o incursables. Como veis, la puerta tiende a ir cerrándose poco a poco hasta llegar al final. Es un proceso que puede resultar algo molestoso, puesto que si queremos tenerla abierta, resulta imposible. Esto simplemente es una solución bastante de andar por casa, por decirlo en una forma, porque tener en cuenta que si la puerta se cierra sola es porque el marco está desplomado bien la puerta. Pero claro, lo que vamos a hacer va a ser desmontar todo el marco y volverlo a montar a plomo. Por lo tanto, esto es una solución bastante sencilla y el problema nos lo va a solventar bastante bien. Pues resulta que esto es un problema que es más común de lo que parece. Lo que tenemos que hacer es crear de una pieza de huecas a los espárragos, ¿vale? Para que resulte que no sea tan liso. Siguiente paso. Va a ser volver a explorar la pieza. Y ya volvemos a comprobar a ver si la puerta realmente ya queda en su sitio, como veis, queda totalmente en su sitio y ya no se desplaza. ¿Por qué ha sido eso? Muy sencillo. Al alterar un poco el espárragos en la camisa de este, dentro del perno, lo que hace es que genera cierta presión y evita que la puerta se desplace. ¡Ojo! Hemos preparado esto, pero no lo hemos arreglado definitivamente. Ha sido un arreglito, por decirlo en la forma. ¡Gracias! ¡Gracias!